Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se ve bien, yo soy Paproger y bienvenidos con un nuevo gameplay de Resident Evil 4. En este caso nos quedamos en esta parte de la aldea, o bueno, nos quedamos en la aldea, donde está lloviendo. Así que, vamos a continuar rápidamente. Más que nada para no hacer tan largo el pinche string. Así que ahorita vamos a darlas un poquito de prisa. Más que nada, porque como ustedes saben, no tengo mucho tiempo para subir gameplays. Así que, vamos a hacerlo rápido, chico. Se murió, ¿no? Si no se muere, vamos a cuchillo. ¡Ay cabrón! Los Adner. Ah, vienen esos cabrones. A ver, dale la mano. Ah, no, es cuando te vas a pelar. Ahí está. Muy bien, perfecto, chico. No me acuerdo de como jugar esta mamada. ¡No mames! Vale, verga. Es neta, tiene que salir esta mamada de pulpo de su cabeza. No te muevas, perra. Ya muérete, cabrón. Ahí está. Ok. Bueno, gente. Básicamente, ahorita les voy a enseñar un bug también. Antes de que se me pase. También les voy a enseñar un bug un poquito interesante. Ay, pendejo. Que básicamente, yo creo que todavía se sabe en este bug, en esta parte de Resident Evil 4. Y es como sacar una escopeta, este... Pues se podría hacer que escondida, o más bien como que... Pues es que sí, se podría hacer escondida, o bujeada, o mal programada, o lo que sea. Pero básicamente, aquí te encuentras una escopeta escondida. Que básicamente es la misma escopeta que usa Ada en las misiones de los mercenarios. Bueno, no en las misiones de los mercenarios. Bueno, sí, en la misión de las misiones también usas escopeta. Y también la usan en... Bueno, en las misiones, este, en la parte de Ada. Que también las jugaremos cuando... Puta madre. Que también las jugaremos cuando acabe esta serie de... Bueno, está en el modo historia, ¿no? Que son misiones eternas de Resident Evil. Por perra. Pero bueno, gente, espérenme un momento. Dejen matar a estos güeyes primero. A ver, a este güey de mamar. ¡Ya! ¡Chingue a su madre! A ver, creo que ya no hay nadie detrás de mí. Pero le tomo el de abajo para que no haya bronca. ¡Ja! ¡Estúpido! Dejen pongan las escaleras. Para que ahorita me suba. ¿Qué más nos falta? Ah... Me rompo esto. Y esto. Voy a ver qué más rompemos. ¡Ay, chinga! Ok. Voy a despedir a estas madres para que no me vaya a este... Para que no me vaya a agarrar el pinche pie esta mamada. Ok. Ahí adentro ya rompimos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos por Ashley. Vamos por la chichona de Ashley. Ashley y Graham. ¡Ja! ¡Chemorra! Bueno, gente. Ahorita vamos a esperarle a esta pinche Ashley. ¿Ahorita ya revés eso? Ya. Ahorita en la que se sube vamos a abrir esta pinche... Este pinche... Buró... Como madre se diga. Y bueno. Vamos a darnos prisa. Vamos a saltar aquí de abajo, ¿no? Ahorita. Espera. A continuación. ¡Ay, pobrecito el león! Agarra sus nalguitas... Sus nalguitas. No es más cierto. ¡Ah, pinche león! Está bien. Está en forma el cabrón, pinche león. Sí, debe estar en forma para levantar a esa pinche vieja. Ahí se le dio el canzón. Le ha abierto el león. Pues ya, pinche vieja. Muy bien, Ashley. Sin ti no sé qué haríamos. Bueno, ahora... ¡Ay, qué bueno que salga el bonero aquí cerca! ¡Welcome! Vamos a salir con el primero de la venta extranjero. Bueno, gente. En este caso vamos a vender la escopeta. Rápidamente. ¡Ah! Lo compraré a un precio alto. Vale, bonero. Hay que ir a la tela. Ahora vamos a regresar. Espero que pueda regresar. ¡Ay, que una que se regresó! ¡Ay! Porque luego hay parte donde dicen No es necesario volver hacia atrás. O algo así, dice. Bueno, gente. Ahora, lo que hay que hacer... Pues que Ashley se quede ahí porque ahorita no me sirve de mucho que me siga. Ahora les voy a enseñar ese hermoso bug en el que les hablaba. Bueno. Básicamente hay que ir para... ¡Ah! Para, 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 para acá. Y yo para, para, para acá. Bueno, bújense en esta parte. Básicamente aquí al lado donde está Ashley. Como pueden ver aquí hay una cerca y aquí hay un pequeño como... Una montañita, ¿no? Cuando es de día, esta cerca no llega hasta allá. Si no la acercas, solamente llega hasta por aquí. Ahora en la noche, cuando está lloviendo en esa parte, sí llega hasta acá. Lo que hay que hacer es ponernos en la mera orillita, como están viendo en pantalla. Hacernos para atrás. Y... Dar 3. Y listo. Y como pueden ver, pues rápidamente salte, ¿no? Vamos a repetirlo para que me entiendan. Básicamente, nos ponemos aquí en la orillita. Hacia atrás. Y saltas. Y ya después básicamente sigues lo que yo. Aquí vas caminando. Vamos a ver si tiene el hueso. Ok. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Básicamente ya una vez que ya hayan subido. Obviamente al principio puede que les cueste mucho trabajo. Pero pues realmente no es mucha... No es mucha ciencia, nada más es ponerte aquí. Atrás. Y ya saltas. Y ya. Y así es como subes. Y bueno gente, ahora hagan lo mismo que yo. Aquí tienen que caminar alrededor. Que sigamos caminando, 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 caminando. Caminando, 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 caminando. Caminando, caminando, caminando. Hasta que vemos esta pequeña rayita. Aquí donde vemos esta rayita vamos a caminar hacia ella. Y nos vamos a bajar. A ver, con cuidado. Vamos para acá. A ver, por aquí te tienes que bajar. Ahí está. Bueno, caminando hacia esta esquina y como pudieron ver me pude bajar. Ahora lo que hay que hacer es entrar aquí. Y aquí nos va a salir la opción de coger. Y cogemos las cosas. Aquí nos van a dar unas balas de rifle, munición de la MTP, unos dardos. Y aquí es donde nos dan la escopeta escondida o secreta. Y bueno, pues aquí la cogemos. Y como podemos ver esta escopeta es la misma que usa Hada. A ver, déjenme acomodo. A ver si entra. Ahora vamos a acomodar este desmadre rápidamente. A ver si entra esta mamada. Creo que sí cabe. Ok. Vamos a que déjenme acomodo bien este desmaye. Para que entre sin pelos. Ok. Hay que acomodar este desmadre que sí es un poco tedioso, pero pues ahorita se logra meter la escopeta mejorada. Bueno, realmente no sé si esté mejorada, pero vamos a ver qué tal nos va con esta mamada. Ahí sí cabe. No sé por qué me marca mucho espacio cuando realmente usa poco. Bueno, no importa. Es un pinche escopeta agujera. Vamos a poner aquí. Creo que ocupa menos que la otra. Sí, creo que se ocupa menos espacio que la otra escopeta. Y listo gente. Ya tenemos la nueva escopeta. Vamos a equiparla. Y ya pues básicamente es la misma. Lo único que cambiaría sería el skin, pero en el... ¿Cómo se llama? En el portafolio. O esa mamada, como se diga. Bueno gente, aquí sigamos caminando para ver si encontramos más cosas. Aquí como podemos ver hay un chingo de cosas que podemos coger. ¿Vieron? Aquí ya está. Yo no tengo espacio para esta mamada. Pero si acomodamos bien las cosas podemos meterlo. Sin pedos. ¡Perfecto! ¿Vieron? ¡Ah! Aquí nos hicimos de un chingo de ítems. Y bueno gente, creo que ya es todo. Ya, ya es todo. Y para terminar con otro bug. Se supone que... Bueno, aquí hay un truco. Se supone que si corres en línea recta hacia acá. El león se podía hacer más grande, pero no me acuerdo cómo se hacía este bug. Y bueno gente, eso es una de las cosas que aprendes en el resto y en el híbrido. Verga, ¿dónde estoy? Ok. Bueno, aquí caminamos un poquito y se supone que el león se hacía más grande, ¿no? A ver si me sale este pedo, eh. Si no, pues ya continuamos con el... Con el gameplay. Y ahorita lo único que quería era la escopeta porque ocupa un poquito menos de espacio. Y me imagino que debe ser un poquito más potente. Voy a seguir caminando. Muy bien. Bueno, para el cierre no me salió ese bug de que crecía más, pero por lo menos ya tenemos la escopeta. Bueno, ahora vamos a reunirnos con Ashley. A ver, vamos a examinarla. A ver si cambian algo. Ay. O sea, de hecho las letras como pueden ver están un poquito... Como que dañadas, ¿no? Vamos a alcanzar a ver algo de Meccan. Una esc... Imagina que es una escopeta. Ahí dice una escopeta. Tiene potencia 4, potencia 1.3, recarga 3.0 y capacidad hasta el momento 12. Realmente no sé qué beneficios tenga mejor esta arma. Pero pues de todos modos me quiere esperar a la escopeta más chingona. Que sabe que no voy a decir cuál es. Pero pues la que conozcan la otra escopeta pues es más potente, ¿no? Pero vamos a esperarnos. Porque esa escopeta ya no la dan hasta el final, güey. Así que no vale mucho la pena... No vale mucho la pena comprar otra escopeta a mejorar la que tenemos. Bienvenido. 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 Tengo unos artículos de primer elemento extranjero. Ok. De pistolas tampoco... Ah, ya tengo la red 9. De pistolas tampoco me quiero esperar a que salgan todas las pistolas. Por el momento con la... Con la pinche escopeta esta... Con la escopeta que vale. Con la pistola que tengo, la Punisher, me basta, ¿no? Este tiene 1.6 de potencia y la que tengo... Con la que tengo, ¿cuánto tiene de potencia? 1.1. Pues básicamente es la otra escopeta más potente, pero... Con esta no hay mucho pedo. Cámara bonero. Ahí nos vemos. ¡Ja! Leon, tengo malas noticias. Refriré no tener que irlas. El tema es que no te queda otra medida. Hemos perdido contacto con el helicóptero. Deben haberlo alcanzado. Aunque no sabemos quiénes se regresaban, lo que faltaba. Estamos preparando otro helicóptero. Dirígete al punto de reunión mientras tanto. Entendido. Bueno, gente, ahorita ya tenemos esta nueva escopeta, así que no hay bronca. Bueno, gente, aquí también hay un misterio. Se supone que en una de estas cinemáticas hay un güey orinando. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Leon? Odio decirlo, pero estamos bien atrapados. Rápido, entramos en ese caballo. Muy bien. Qué pedico en ese mundo, eh? Yo veo que el presidente equipado se quita con unos buenos misiles. Este cabrón. Qué grosero. No creo que haya nada realmente en mi futuro o en mi posición social. ¿Quién eres? Oh, perdóname mi solteza. Esta señora debería presentarse antes de preguntar a alguien su nombre. Se llama Ashley Graham, hija del presidente. Ella está... Bueno, ya sabes. No te preocupes. Está bien. No te preocupes. No importa de todas formas. No me presentas ciertas sintomas antes de que no estés en uno de ellos. Mira. Bueno, que ya me acuerdo que sería un... Ah, ya no orinando. Pero no me acuerdo en qué parte era. Es hora de jugar. Perfecto. Aquí vamos a cobrar rápidamente las puertas para que no entren. Bueno, más bien las ventanas. Cámaras, no. Cámaras, cámaras. También aquí hay una cinemática secreta y es que si le disparas a... A este güey. Si le disparas a este güey nos dan este... Voy a hacer una cinemática donde matan al león. Pero pues no lo voy a hacer porque básicamente quiero pasar el juego. Se podría decir que... Perfecto. En estos momentos vamos a hacer esta escopeta. A ver qué tal es su rendimiento. Ja, estúpidos. Qué menos falta hacer. Vamos a coger por lo menos atrás de esta madre. Ah, chinga. ¿A poco tengo espacio? Ah, sí es cierto. Vamos a comerla con este. Vamos a coger esto también. ¡Ay, cabrón! Usted tiene un poquito de potencia, eh. Use esto. No mames, güey. Casi me da. Puta madre. Ya sacó a sus tentáculos. A ver, deja la ventana pinche granada a este cabrón. Ok. Muy bien. Pues hasta el momento está muy buena esta escopeta, eh. No mames, güey. Ech, no mames, mueres. Ah, estúpidos. Puta madre con ese glue. Ay, vale, merga. ¿Por qué se salen estas mamadas? Ok Ah putos La neta si está muy chingona A ver si me acerco más Y es que carga esa escopeta 12 balas Ok Y es que esa escopeta carga 12 12 balas Y creo que la original solamente cargaba 6 Así que si tiene muchas ventajas Esta nueva pistola Bueno no tan nueva pero si Escondida Órale puto muérase Puta madre Mira donde estás bien Si amigo Te recargo mi vida Ah pues son esos güeyes Es cierto no se murieron Ahí está Ahorita vamos a dejar la escopeta Ok Ok Mucha puta Ok ¿Esta ya la mató? Puta madre con esos güeyes Me cagan Nada me quedan dos de estas madres A ver Vale Vale Con ese güeyes Tío esto no se acaba nunca No pues ya me estoy dando cuenta Pinche Luis Ok Ahorita ya no va a faltar mucho Perfecto Perfecto Me voy a dejar tirar esta escalera ¿Qué pedo? ¿Quién subió? Lo bueno de este juego es que siempre te dicen Donde ¿De dónde te van a salir? ¿Te doy una león? ¿Te doy muchas tío? Puta madre güey Puta madre Puta madre Puta madre Matalo 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 No mames güey Estaba muy cabrón ¿Eh? Todo profesional Estaba más cabrón No mames Pégale 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 No mames güey Vale Vale Verga Es mi última pomba De Que nada se cagará Ahí está Verga güey Ya me acabé Toda la Escopeta Cámaras 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 No mames güey ¿A qué hora se mueren? Bueno Te agarre Vale De escopeta Lo bueno Bueno creo que ya están todos No puta madre No No mames Que va a salir Estos tentáculos Ese güey Ahí está Carran Puta madre Creo que se salió Ah que ya se acabó No mames Era un potera No chingues Parece que se retiran ¿Qué hacemos ahora? No podemos Desarguente Por el que venimos Así que Supongo que no tenemos Otra opción Que siga avanzando Lo que se ha olvidado Lo que se ha olvidado Seguí visitas Lo que se ha olvidado Luis Bueno no hay bronca Ya se fue este cabrón Los de aciertos En los eliminados Guardado Ok Dos de dos Fin del capítulo Bueno gente Yo creo que ya Nos faltan poquitos capítulos Ahorita vamos a agarrar Todo lo que podamos De esta casa Ahorita si me gasté Un chingo de munición Más que nada De la escopeta Pero bueno Realmente si me gasté La escopeta Escondida No la había podido Probar antes Porque en el Playstation No realmente No agarraba En el Playstation La agarraba Si el juego Se colgaba El juego Se quedaba colgado Básicamente No lo agarraba Básicamente Cogí la escopeta Y después La pantalla Se quedaba negro Y pues en la versión De PC Ya no hay bronca Porque en la versión De PC Ya continúa En la versión De PC No se cuelga Sino continúa Bien el juego Ahora gente Hay que seguir agarrando Todo lo que hay Por aquí Ahorita dice Que no podemos Volver por esta fuente No tiene por qué Pero bueno No importa A ver Vamos a ver Vamos a acomodar Esto Ok Ahorita tengo Toda la vida máxima Así que no hace falta Gobernar No Ahorita quiero Ver si puedo Comprar otro Maletín Con el buhonero Vamos a ver Dos rutas Hace un momento Lord Sadre Me informaba De que nuestros hombres Habían derribado Un helicóptero militar estadounidense No debería Derribar más seriudo Durante un tiempo Al menos que el gobierno De los Estados Unidos Encuentra el traído Solo podrán afectar Operaciones de infiltración A muy pequeña escala Debemos aprovechar Esta ventaja Y capturar a la chica Los dos americanos Solo pueden salir De nuestro territorio Y son una de las dos rutas Posiblemente así es donde Los interceptaremos Haríamos un uso intensivo De nuestras fuerzas personales Concentraremos a todo el mundo En una de las rutas Para superar De que no se nos escapan En otra ruta Apostaremos a nuestro Inestimable gigante Tomen el camino Que tomen la gente Y la chica Nunca saldrá con vida De aquí Ahí va ¿A poco sí? Bueno Aquí básicamente También hay un truco Y es que si nos vamos Por los dos caminones Nos pueden dar Grandes tesoros Pero pues Eso significa que Este Perderíamos mucho arma Ay ¿Por qué no hacerle otro maletín? Necesito el otro maletín Bueno la castigadora Pues yo la tengo Necesitaba otro maletín Vale verga Lo que podríamos trucar Sería la escopeta Pero lo más extraño Es que no me dejan Trocar esta escopeta La escopeta Eso comenzó a mi correa Para no salgas De casa sin ella Lo único que podrá Este mejorar Aquí sería la castigadora Pero pues no tendría Mucho caso Bueno es que la veo Sí porque si estamos En apuros Podremos mejorarla Ah el señor Cualquiera que no existe De armas Hermosa arma extranjera A ver Pesa 14 mil Y si yo vendo La que tenga Me dará 15 mil Ay wey O sea que se me conviene En cierta parte Además esta tiene Una puntita ¿Cuánto tiene de recarga? Dos puntos 37 ¿Cuánto tiene de recarga? ¿Cuánto tiene de recarga? ¿Cuánto tiene de recarga? Dos puntos 37 Y este tiene Recarga No mamá Me necesito de aranputero La otra No pues la otra Si este te aranputero En recargar Vamos a ver Cuánto ocupa de espacio Si ocupa mucho espacio No lo voy a comprar No No Si ocupa un chingo espacio No 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 la voy a comprar Así que mejor me voy a esperar A comprar otra Bueno Por lo menos la vamos a guardar Creo que ya había guardado No me acuerdo Pero pues por si las moscas Pero bueno gente Aquí vamos a dejar el gameplay De este pinche Resident Evil 5 Cual 5 Que volea Vamos a dejarles aquí el gameplay De Resident Evil 4 Aquí podemos escoger Como les digo Los caminos Ahorita en el próximo video Veremos cual de los dos Escogemos Obviamente los dos Tienen sus ventajas Y sus desventajas Este Yo creo que primero me voy a ir por la izquierda En el próximo capítulo Y después me iría por la derecha Ya que por la izquierda Es un poquito Más difícil ¿No? Es que se me voy primero por la derecha Que es con el gigante Al momento de regresarme Va a hacer un pedo Así que primero por la izquierda Pero bueno gente Se lo veremos en el próximo capítulo Yo soy Papi Rugal Recuerda Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Y sin otra cosa más que decir Nos vemos Vamos 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 Vamos